¡A ver, Ecuador! ¡A la familia Chachi! ¡A la familia Chachi, compañero! ¡Palú! ¡Joquil, también! ¡Vamos a Chacán, bienvenido a Chacán! ¡Besú! ¡Bienvenido a Chacán, bienvenido! ¡Cóquese el rujo! ¡A la familia! ¡A la familia Chachi! ¡A la familia Chachi! ¡A la familia Chachi! ¡A la familia Chachi! Chacán, desde el programa de sábado, díganme qué. ¡Cállate Chacán, cállate! ¡Bienvenido Chacán! ¡Aquí es Chacán! ¡Alentamos! ¡Es un señor alcalde! ¡No me hacen alcalde! ¡A la familia Chachi! ¡Upa, qué bonito! ¡A ver Chacán! ¡Venga, Chacán! ¡Venga, Chacán! ¡Venga, Chacán! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, Chacán! ¡Venga! ¡Qué dices Chacán! ¡Está loco Chacán! ¡Venga, Chacán! ¡Venga! 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 ¡Qué chacán es loco! ¿Dónde están los cumpleaños? ¡Arriba, hermanos! ¿Y dónde están los chicas de la Liga de Quito? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¡Esta es un movie! ¡Esta es un movie! ¡Muy bien! ¿Qué dice? ¿Qué le parece que acá tiene la Liga de Quito? ¡Fue, bueno! ¡Venga, novia! ¡Sí, sí! ¿Qué le parece a la gente de Colombia? ¡Sí! ¡Colombia! ¡Y los arcelonistas! ¡Arcelonistas, hermanos! ¡No, no, no! ¡Arcelonistas, hermanos! ¡Vaya, hermanos! ¡Vaya! 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 ¡Se calabinco! 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 ¡Si! ¡Sí! ¡Dónde estamos de Barcelona! ¡Vaceralita sobre la mano! ¡Arriba Basalita! ¡Que ganamos si uno! ¡Eso! 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 ¡Vámonos en el fin a este! ¡A este de Poculta! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Colombia! ¡Eh! 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 Y seguimos, seguimos bailando, con alegría, con alegría. ¿Dónde está la gente de Chaco? Arriba la mano, arriba la mano. La gente de Chaco, arriba la mano, venga. ¿Y dónde están los turistas? ¿Dónde están los turistas? Arriba la mano, venga. La gente de Chaco, la gente de Chaco, la gente de Chaco, la gente de Chaco. ¡Esta vecita es para ti! Y la bomba más alegre, y el trencito más alegre, y la chica más bonita. Arriba la mano, los varones que vayan con mujeres bonitas.